Música 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 Vamos a mostrar como implantar un cultivo de frutillas hidropónicas en un sistema NFT Básicamente estas son las plantitas que el vivero nos vende estas plantas obviamente tienen que tener una preselección tratando de evitar aquellas que se hayan partido los brotes o que tengan las raíces muy cortas yo ya tengo corriendo la solución nutritiva por la línea lo único que voy a hacer es hacer un enjuague con agua tratando de no maltratar demasiado las raíces y una vez que tengo las raíces ya limpias voy a agarrar una goma espuma si es muy grande la planta puedo usar dos voy a insertar las raíces fijándome que la solución esté hirviéndolas y voy a tratar de anclarlas a la línea de producción siempre tratando de que el cuello de la planta quede en la línea de la superficie de la línea y que los brotes queden hacia arriba es muy sencillo vamos a hacer otra esta ya es una planta un poco más grande uso dos esponjas meto las raíces en la línea y enrola la planta si quieren saber cómo se utilizan las soluciones nutritivas o cómo se formulan pueden ver el video a continuación y y y y y Gracias por ver el video.